produce la salvación en mi vida el caso que produce la salvación en mi vida romanos capítulo 1 versículo 16 cuando ha llegado me dice un fuerte amén y la palabra del señor la leemos en nombre del padre del hijo y el Espíritu Santo dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al todo aquel que cree al judío primeramente y también oremos al Señor Padre te suplico que no dependamos de las cosas que no dependamos de las personas que no dependamos de las situaciones que no pongamos nuestros ojos en las adversidades o en la adversidad que recordemos Señor que todo desierto tiene su oasis que esta mañana tu pueblo pueda volver sus ojos a ti Señor con convicción con seguridad y con fe háblanos al corazón en Cristo Jesús lo pedimos todo amén y amén entramos al hospital esta semana como se lo dije anteriormente con parte del equipo de trabajo la jefa de comunicaciones el pastor José Luis y mientras andamos caminando por todos lados nos encontramos a una bebita preciosa chelita rubia mire los ojitos claros postrada en una cama con una mascarilla de oxígeno para poderla hacer respirar y el pastor José Luis acerca a la mamá que ella conocía y le dice a la madrecita como esta la niña hoy ay pastor le dice la mamá después de la crisis que vivió anoche pues yo lo doy gracias al Señor porque yo la veo bien ay diga conmigo yo la veo bien pero yo lo que vi fue un cuadro de muerte donde tenía una mascarilla donde la estaban haciendo respirar casi que a la fuerza la niña estaba sedada y postrada sobre su hombro en una cama por las últimas ocho horas pero su mamá dice yo la veo bien amigo yo sé que tu vida puede estar deshecha tu patrimonio puede estar deshecha tu finanza puede estar deshecha pero Dios como padre te ve bien porque pastor porque Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor esa muchachita está sufriendo estar en una cama dice pastor pero porque le suceden cosas malas a gente buena es el culto de las 11 se queda para escucharlo pero en la lotería de la vida a esta muchachita le salió la enfermedad en la lotería de la vida esta muchachita satanás ensañó con ella pero a pesar de que está ensañada con ella al lado de esa muchachita había un himnario había una biblia y dentro de ese corazón había esperanza amigo lo primero que te regala Dios con la salvación es esperanza diga conmigo esperanza existió mucho tiempo el ministerio original del dúo esperanza ahora están los hijos del dúo esperanza yo siempre esperanzado que se cortaran el pelo y nunca se lo cortaron hermano pero no vive con esperanza hay personas que quieren pasar la página ahora y anda con esa filosofía barata para adelante nunca para atrás no vamos a ver para acá no mi hermanito lindo cuando vea que tan feo le está yendo hoy vea para atrás para ver cuán bendecido era tenga esperanza amigo el evangelio de Cristo son buenas nuevas y lo primero que va a poner en tu corazón es esperanza cuánto saben que estemos vivos o muertos mañana va a salir el sol amén y si sale el sol tu redentor vive y si tu redentor vive es porque tienes esperanza y si tienes esperanza tienes que tener alegría no se preocupa hermano ya va a pasar hay veces que la tormenta están arreciando tanto que están acabando con lo poco que tenemos en el jardín de la casa desde que nos pasamos ese lugar tengo dos palmeras sólo caben dos una tercera tendría que ponerla fuera y esas dos palmeras me llama la atención que las últimas tormenta la tormenta las quebró todas o la novia de mi hijo escala por ahí para meterse salida de la casa hay dos posibilidades y de auto ha desgajado la palmera y me le quedo viendo y que la habrá pasado la tormenta estuvo tremenda pero la palmera entre más se dobla más fuerte se vuelve a parar el otro día se los ilustre con un arco el arco cuando usted lo ve no parece nada pero entre más vestir y más vestir y más vestir y más vestir y más vestir que está preparada para usted amigos hermano la salvación de cristo me hace vivir a mí con esperanza y cuando yo tengo esperanza tengo alegría sacar una noticia linda de una reunión de graduación después de 40 años y se encargaron de poner las fotografías de todos los que se habían graduado en el mismo lugar en el mismo orden que hace 40 años y éste veía la alegría de los jóvenes y a la alegría de los viejos porque cuando le dijeron que se van a reunir ellos vivían con esperanza cuantos saben que cristo vuelve otra vez vivamos con esperanza vivamos con alegría vivamos entendiendo que el evangelio de cristo es alegría es esperanza y no sólo eso es consuelo estaba contando el ingeniero tiza que en el viaje a panamá el evangelismo muy diferente los centros comerciales pues no permiten andar repartiendo cosas y tiene razón no son para eso son para ir de compras me comentaban también que las paradas de buses o las terminales de buses están privatizadas como prácticamente está sucediendo acá tampoco se puede hacer lo mismo entonces la práctica para evangelizar cambió las hermanas tienen que llegarse la producción acercamiento en otra vez un producto de un dulce que dice el ingeniero tiza hay mire pastor termine comprando un gancho que no me gustaba termine comprando un dulce que no me lo voy a comer y una minifalda que me queda preciosa pero dice me dijo que mientras estaba hablando con la señora le dije que si podía orar con ello por ello que no porque era una prostituta y que vivía en la calle y que estaba ahí trabajando para ganarse sus reales mientras el día pasado pero que su hija la tenía su mamá y le dice la señora pero nosotros venimos del salvador yo lo que quiero decirte es que dios no me mando aquí por casualidad yo quiero orar por tu vida y comienza a contarme la ingeniero que mientras conversaban esa mujer comenzó a llorar a llorar a llorar hasta que al final acepto al señor como salvador personal y acepto que ella orase por esta mujer que estoy hablando dice pastor sabe cual fue lo más dramático que cuando terminamos de orar en el mostrador donde ella estaba tuvo que limpiar con un Kleenex todas las lágrimas que había derramado sabe que dice la Biblia tú has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría el complejo de esa mujer desapareció el dolor de esa mujer desapareció el problema el problema sigue ahí ella sigue siendo prostituta ella sigue sin casa pero tiene un Dios que todo lo puede un Dios que todo lo provee un Dios que todo lo perdona entonces yo vivo con esperanza y digo aunque ahorita esté aquí tirado aunque mi padre y mi madre me dejen aunque otros me abandonen yo sé que me va a recoger yo sé que me va a restaurar porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no es poder de los hombres es poder de Dios me tomé la molestia el día de ayer de ver a nuestro presidente de la república en Iquilismo durante dos horas el programa cantaban presentaban bonito todo el bonito como se comunican verdad pero como van pasando los años ya la energía no es la misma ya el vigor no es el mismo antes yo recuerdo mi pastor general se tiraba cinco cultos al día sí había cinco cultos pero no había radio no había televisión no había iglesias filiales no había jóvenes en victorio no había familias en victoria no había culto de milagros no existían cinco cultos cinco cultos corridos hermano wow decía que bárbaro que energía hermano si un hombre se atreve a hacer todo eso con todo lo que tenemos hoy se muere mañana sabes por qué es el diseño de dios todo pasa pero dios los cielos y la tierra van a pasar por sus palabras amén ese es el poder de dios el poder de dios es eterno el mensaje sigue siendo poderoso la buena nueva puede llegar a tu vida pero que sucede porque estás triste porque no tienes alegría porque no entiendes el evangelio de cristo te han vendido la idea que el evangelio de cristo es la comodidad que el evangelio de cristo es el paraíso acá en la tierra que dios te apuesto por rey y por sacerdote no querido rey y sacerdote es Cristo que mire la cruz por nuestros pecados y por ese rey y por ese sacerdocio nosotros ahora somos salvos somos santos y somos limpios si ese aplauso es para dios se lo doy de todo corazón que te cambiaron te cambiaron el gozo por las falsas promesas hermano usted está aquí para ser prosperado y los ignorantes que no estudian la biblia toman los saludos de las cartas dice hermano en todo quiero que seas prosperado ese es un saludo hermano sabe que tengo un problema cuando caminamos al hospital tengo la costumbre de decir la gente felicidades felicidades y yo rodeado de personas que tienen su hijo muriendo literalmente a su lado como le puedo decir felicidades por cuestión de ética conocimos de la vida tenemos un niño que se llama Mateo tiene seis meses la mamá de Cipote está trabajando todos los días y desde el día uno que ese muchachito nació su papá estaba al lado todos los días Mateo no habla es un niño con cáncer terminal y su papá está al lado de esa criaturita de seis ocho meses con plumones y con crayolas y con un libro de colorear que el niño no entiende y le está pintando y le enseña mira tal cosa mira tal otra mira esto mira lo otro luego le ponía un chinchín decimos en el Salvador una maraca en la mano y se la movía si el niño sólo va para un lado y para otro se ve la mirada perdida dije que padre más exagero dice José Luis Pastor lleva seis meses mañana tarde y noche y no sólo ayuda ese niño ayuda a todos si eso lo puede ser hombre que crees que hace tu padre Dios aunque tú no le entiendas está pintando te está rullando te está motivando te pone un chinchín te pone cántico nuevo te pone una biblia preside por favor vive con esperanza no pierdas el gozo de tu salvación te pudieron haber quitado la casa te pudieron haber quitado la vida de un hijo te puedo quitar tu propia vida pero dice la palabra que nada no separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amigos en evangelio de Cristo son buenas nuevas el trae alegría el trae esperanza el trae consuelo y sobre todo trae redención vamos a la biblia salmos capítulo 4 versículo 7 salmos capítulo 4 versículo 7 dejemos de ver a las cosas del mundo dejemos de ver al mundo mismo y comenzamos a poner nuestros ojos en Cristo que es la base fundamento y objetivo principal de nuestra fe estoy en salmos capítulo 4 versículo 7 el libro de los salmos como hemos dicho muchos años es eliminado los hebreos muchos de ellos escritos en momentos de angustia y dice Señor de dónde va a venir mi socorro quien me va a dar de comer Señor yo nunca voy a ser feliz a mí me abandonaron a mí mis hijos me traicionaron dice la palabra en salmos 4 7 si ha llegado es un fuerte amén tú dice alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y sumos les he dicho que la envidia es una herramienta tremenda de satanás para torturar a los hijos de Dios y muchas veces nosotros no podemos gozarnos por la envidia que hay nosotros estado siguiendo a cocolito cuantos conocen a cocolito el que dice vea bien chivo babo pero y mire el cocolito anda de gira la compara y anda en Estados Unidos y pone a terminando en New Hampshire voy para no sé dónde en cada aeropuerto se toma la foto y dice me faltan dos horas de vuelo decía que chivo vea hasta los payasos viajan hoy hermano bueno aparte los diputados no mentira vea que chivo vea que buena onda y yo comencé a decir un trabajo así quisiera yo imagínese que me paguen por reírme hermano ojo ya le toca por vos que es que lo que más le gusta hacer tal vez cocinar tal vez a usted le gusta bailar hace poco agarré a los tres hijos míos le dije le voy a pedir un favor por favor vayas a hacer lo que vayan a hacer hagan algo que a ustedes de alegría yo tuve los padres que se nos enseñaba que si era médico eras abogado si eras abogado verán nada papi dice que quiere estudiar ballet ojo, ja, 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 ja y que pasó yo creo que si mi hermano hubiese tenido una opción hubiese estudiado música profesionalmente hablando aunque eres una profesión en la rama pero eso dice porque es lo que le daba alegría mis dos hermanos menores han sufrido lo mismo papá ser abogado lo que hermano le dice papá yo no quiero ser abogado yo quiero ser un borracho jaja 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 pero que quiere ser gloria a dios la hermana mía mira papá que no popa estudiar decía ingeniería sistema y mi hermana yo no quiero estudiar eso papá yo quiero ser veterinaria feliz te prometo que voy a cuidar a mi hermano pero pero que hay algo hombre que le gusta hacer a usted yo no tengo las agallas porque no posee otra palabra de tomar las decisiones que los hippies toman eso le vale un pepino yo veo peludo de los demáforos que van tirando chivola y burbujas y olá y vienen de otros países españoles hay de todos lados del mundo hay no hablo de los mañosos de lo que hacen peripe pero ellos son felices el gran sol yo le he preguntado mira y por qué estás aquí vamos tío que estoy aprendiendo un poco más del arte digo santo para mí te estás muriendo de hambre amén pero eso es lo que a él le gusta la plata a cuánto le gusta a cristo que no se queda no no lo que hagamos no dije de quejo que no cree que haría, me quiere que eso en algún pueblo no quería ir a la jajaja que sería de mí si no hay nada de otra cosa cual que así que así que estás y que te molesta la ciente que te molesta el culto y que te molesta la temperatura y que te molesta que no predicó fulano y que te molesta queridos hermanos nosotros no nos reunimos para vernos nos reunimos para adorar a nuestro dios que nos da alegría consuelo esperanza motivación ojo es una noticia que nadie te la puede arrancar hombre no te la pueden arrancar tienes que depender de ella agarrarte a ella permanecer en ella porque el problema como le dijimos hace semanas atrás es que no entendemos la buena noticia porque no entendemos la mala la mala noticia está en romano 623 romano 623 si lo puede lo tiene la mano a mí me hizo fuerte amén déjeme ver si no me estoy anticipando que dice la palabra del señor a ver si no me equivoqué de mi texto vea que no me equivoqué le damos juntos porque la paga porque la paga vea para acá que tremenda persona que tremenda labor es una eminencia una eminencia muy amable muy humilde parece un tanque de pensamiento el por esto mire pastor y estamos conectados con la escuela ya de de medicina y un cielo y estamos con él y le digo como se puede curar esto y me dijo esto es una lotería pastora lo que una quimio le pega bien a éste al otro lo mata lo que estado si mejora éste éste lo mata esto no es una lotería queridos esto es un don de Dios esto no es que a uno le va a salvar el otro lo va a amargar él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia no es una lotería es una realidad hay que todo lo de la gloria pero no hablamos de la abundancia en la bolsa no hablamos de los bienes materiales hablamos de la abundancia en el corazón de la seguridad de la vida eterna hablamos de esas cosas que las hemos dejado pasar y por eso no las apreciamos el problema que no entendemos es que no había nadie que te pudiese inscribir matricular escribir o suscribir tu nombre en el libro de la vida tus obras no eran suficientes a estos lugares llegan muchas personas y no lo digo por nuestro ministerio aunque puede ser una posibilidad que andan matando todo lo malo que andan haciendo creyendo que entre más se humillan Dios más los exaltan no querido para Dios tu mejores obras son como trapo de inmundicia porque nada se compara a la sangre de Cristo yo soy salvo por gracia no por mis obras ya veremos que las obras son el fruto de nuevo nacimiento pero jamás el camino para un nuevo nacimiento es diferente esto se sigue entiendo la mala noticia pastor que yo estaba condenado que iba a pasar una eternidad no solamente en el infierno ah el infierno no ha querido la condenación es pasar una eternidad separado de Dios separado de Dios en tinieblas en oscuridad en dolor en angustia he hablado con dos personas esta semana que están en situaciones bastante difíciles y ha llevado a esa situación a experimentar ataques de pánico si usted no sabe que es un ataque de pánico le suplicaría que se mete a su teléfono metas en su computador en su tablet investigue de qué se trata es una sensación horrorosa usted no puede respirar usted cree que el pecho se le paraliza usted comienza a sudar helado usted se queda sin habla usted no quiere salir la puerta no quiere abrir la ventana no quiere tocar nada cree que lo andan siguiendo eso es horrible miles de personas hoy padecen ataques de pánico ahora te explico algo similar al infierno es como vivir un ataque de pánico siempre incertidumbre aquí es que son padres de familia van a entender nuestros hijos salen de la casa necesariamente como que viviésemos en el paraíso y les estamos diciendo hijo mira hija tal cosa por favor hombre hija mira la hora mira la ruta donde vas mire lugar donde está no pero son invencibles hasta que el diablo baila con ellos como regresan si regresan papuleados o golpeados violados abusados humillados pero sabes que dice la biblia humillados pues bajo la poderosa mano de dios para que se exalte cuando fuera tiempo amigos y hermanos la noticia buena la vamos a entender la vamos a presionar cuando entendamos la mala y la palabra romano 623 lo leemos una vez más dice la palabra por cuanto que dice todos pecaron y están destituido de la gloria de dios no hay manera de poder entrar entonces quieran en mi boleto el boleto era cristo el boleto era la cruz el boleto era su sangre y el oscuro vida vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados a quien le damos mi salvación al hermano fulano mire me revienta que los líderes religiosos de hoy en el mundo cristiano evangélico se quieran llamar a ellos mismos padres espirituales cuando nunca han parido a nadie y vienen con esa filosofía a querer dominar tu finanza dominar tu matrimonio dominar tu negocio él está bajo mi cobertura querido yo estoy bajo la cobertura del altísimo dice la palabra que el que habita en esa cobertura morará bajo la sombra del omnipotente no bajo la cobertura de un hombre jamás no te equivoques y se andan jactando ellos son mis hijos espirituales yo soy su padre espiritual mire suena en la que agitar no se lo digo porque es una maltradeza ni tu tata ni tu nana ni tu pastor ni tu iglesia fueron a la cruz fue cristo querido y no solamente fue a la cruz sino que venció hasta la muerte que te quede claro entonces por qué me roba el gozo fíjate que tu pastor cayó en pecado que bruto por él que bruto por mí pero eso no me arrebata de la mano de dios contesta de estos amigos hay votos no es que no soy de lo del pastor yo soy de lo de cristo tiene que tenerlo siempre claro acá él es tu gozo él es tu esperanza él es tu animosidad y aquella persona que crece y lo de una recomendación quizás contraproducente muchas personas se ha preguntado dónde me quedo dónde voy dónde me congrego cómo me siento amigos y las cosas que se hacen en tu iglesia son bíblicas permanece si no son bíblicas huye porque se si no se meten en ese tipo de problemas por favor huye la palabra de señores salmos capítulo 4 versículo 7 no ve más me dice tú diste alegría mi corazón mayor que la de ellos diga conmigo mayor que la de ellos hermanos esto la pasan bien hombre yo ver esa gente de verdad pero de verdad no hablamos de del que el de lo guana pisa de lo guana pisa la chichi bebé hablemos de la mara pesada sea de la gente pesada que que para salir de vacaciones alquilan un avión vea si es que no tienen el propio sea mara pesada yo tengo un amigo que es instructor de vuelo y su papá tiene una empresa de aviones y él tiene una venta de carros que está gerenciando y me gusta hablar con el mono porque es joven tendrá treinta y tres años treinta y cuatro años pero ese dicho me gustó irlo a hablar por por kiki me llega como habla el mono a mí me dijo ayer fuimos a desayunar honduras me dijo hermano y uno aquí en el kibbutz me de verdad no jugando la lotería a ver que le sale si yo lo digo si me dijo este que nos llevamos tan avión me dijo y volamos para allá no sé qué a fin de semana vamos para la barre santiago ay hermano yo como una barra de chocolate chupando la paqueme dure un bueno si no la pasan y digo conmigo la pasan bien y que me importa me que la pasen bien hombre cual gran odio de clase pues trabaja hombre sí gran cosa que el bravo porque el otro tiene que culpa pues el tata del robo trabajo y de robo ayer una u otra qué bueno pero me gustó irlo a hablar cuando se divierte porque digo si éste la puede pasar así de bien aquí yo me pregunto a mí mismo señor como la vamos a pasar allá cuando él esté en otro lado a la que esté conmigo el siguiente que va a poder sanar a júpiter jajaja 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 hago una pregunta habrá algo imposible para Dios va entonces cuando el salmista distituirte alegría mayor que la de ellos es que la de ellos es válida hambre pero es finita de tiempo de cronos es limitada mi hermano yo me asusto hace poco me mandaron fotos de cuando era bien pequeño donde era bien les iu el lait jajaja 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 interesantísimo pero qué ha dicho más feo mi mamá el que ha dicho pobrecita ella y vea si usted hoy por favor mire pequeña la sacaban de reina la sentaban en el capo del carro gran maldiori en la bicha amén en todo el centro de la ciudad con el tío Nayib desfilando amén ahora si la sientan lo quiebra hermano le apache el capo al carro todo pasa y Dios entonces tu gozo no puede ser tu belleza con mucho respeto cuantos conocen el ministerio intachable del pastor Billy Graham wow impresionante asesor de presidentes y cruzadas de millones de personas nadie en mi criterio muy chico muy neófito poco conocedor ha hecho lo que es hombre hecho en el mundo nadie increíble él ya tiene 95 años y está retirado Franklin su hijo está intentando echar a andar lo suyo atrás su papá pero si yo veo a Billy Graham de las cruzadas con esa seriedad con ese temple con ese porte con esa articulación de palabras hoy pues me muero de tristeza él padece de alzheimer's para que entendamos se le olvida todo desconoce todo y usted ve aquel gran siervo aquel gran hombre y aquel tipo que dio su vida literal por servir al Señor en esa situación y la gente de aquí diría mira que injusto tu Dios mira cómo trata los siervos de Dios yo tuve que hablar con mi pastor general de este tema porque él agarró ese mismo avión mira cómo me tiene Dios pastor le dije y usted cree que porque predicamos el Evangelio el resto de la Biblia no aplica a nosotros usted cree que porque estoy en un púlpito aquí no me puede dar cáncer mañana se me seca un riñón o se me caen los ojos o yo la ciudad no yo le pido a Dios si todos somos carne hermano este cual tiene que ser el gozo del siervo Dios como el hijo de Dios ausentes en el cuerpo ese nuestro gozo a ese a toda la hora y la gloria entonces no te vayas por las injusticias de la vida recuerda que el Evangelio de Cristo que son buenas nuevas trae para ti esperanza trae para ti alegría trae para ti consuelo trae para ti motivación vamos a salmos 21 6 salmos 21 6 alguien está aprendiendo algo de un fuerte amén estamos hablando de una gran noticia el mejor regalo algo que no se termina un gozo que permanece salmos 21 6 y dice la palabra me encanta esta parte la primera parte del texto salmos 21 6 porque lo has bendecido aleluya diga conmigo para siempre la patata lo llenaste de alegría a barriga llena ok ahí está corazón lleno vida contenta hermano de que está lleno tu corazón platicando en casa muchas veces sacamos conclusiones que no queremos sacar y dije yo no había notado todo el resentimiento que uno va albergando en contra de sus hijos su cónyuge sus parientes cercanos o lejano y se lo va guardando y se lo va guardando y se lo va guardando y se lo guarda y sabe con la palabra salvadoreña que es esta maldicha y hasta escrita y no se espera tener o esperates pera d si ya me va a llamar cuando yo le presté el carno me lo quise a la sala y lo que chico cuando yo tenga el mío y el mono tiene tres años arma está lleno de odio dice la palabra porque lo has bendecido para cuanto lo llenaste de alegría con tu presencia yo no se cuantos de ustedes tienen amigos o amigas de esa forma con ese pariente con esa esposa o esposa o parientes vaya porque los parientes más difíciles que nos llevo bien pero cuando usted se reencuentra con ese amigo con esa amiga con ese pariente con esa esposa o esposa estaba preguntando hey como estoy bien muy bien pastor gente de la nueva escuela gente de la vieja escuela gente de sonsonate gente de samarco gente no sabe que bueno abrigado mire me dijo pero había una pareja que tenía parejitis diga conmigo parejitis parejitis que solo se andan apareando parejitis y porque todo el día mi amor vamos en el bus di tres pasos te quiero mi amor te mando una flor mi amor si mi amor es que mi hermano yo doy gracias a Dios por la gente como esa aunque yo no quiero ser así jajaja ojo yo me empalago rápido pero que bueno que ellos se complementan amigo cuando Dios llena cada esquina de tu corazón la peor noticia que te den no te va a mover de la roca que es Cristo no importa cual sea si es una enfermedad quizás si es algún dolor quizás si la perdió ser querido quizás porque el costo de tu vida y de la mía no dependen de las cosas si no depende de Dios mi hermano en el salvador nos estamos poniendo de rodillas una vez más primero fue la guerra después fueron los terremotos y ahora la criminalidad porque en cierto lugar de Sultán no solamente no llueve y no hay producción de maíz ni de nada no solamente hay pandillas que los tienen de rodillas a todos sino que también el volcán va a reventar y además de eso está temblando todos los días en la caída de la casa y esa gente dice y hoy que no falta una sola cosa reconocer que Jehová es Dios que nos hizo y no nosotros mismos a ese todo donde la gloria entonces cuál es el mensaje el gozo el regalo eterno la plancha que se vendió los 23 pesos que se gastaron los zapatos que se compraron si son alegría pero son pasajeras pero el gozo que debe de regir mi vida es el gozo del Evangelio de Cristo porque la noticia más bella es que Dios envió a un sustituto a la cruz por mí porque en la cruz debí haber estado yo y dice la palabra en Job capítulo 5 versículo 20 en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra ese es el Dios que te predicó Job capítulo 5 versículo 20 si ha llegado por ahí dice un fuerte amén dice la palabra en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra cuanto dicen amén a eso llena tu vida con la presencia de Cristo la palabra es clara cuando dice que el vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia lo voy a amplificar con tres personas los fariseos los saduceos y los conocedores de la ley de aquel entonces andaban buscando gente para acusarla hermano la ley de antes era diferente al que acusaban y lo probaban lo mataban un día encontraron a una mujer según el evangelio de Juan en el pleno en el pleno acto del adulterio vamos a definir esto para poder ser un testigo de un crimen de este tipo en aquella época usted tendría que haber estado piqui 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 viendo que lo que estaba pasando no hay otra fuerza esa era la ley o sea que si el grupito de pecadores que llegaron a acusar a la mujer adultera la llegaron a acusar con nombre y apellido es porque los viejos echaron el show viene Jesús y ustedes saben la historia comienza a escribir en la tierra y le dice si es cierto si esta mujer fue en adulterio si merece morir porque Dios es justo diga conmigo Dios es justo y tiene que morir pero para una chispita le dijo el que este libre de pecado de ustedes que tiene la primera piedra y avergonzados se fueron todos eso te prueba que habiendo cometido la falta Dios aún te perdona segunda en el libro de Daniel un hombre que se llenó de tanta soberbia el nombre del puesto o del cargo era Nabucodonosor faraón por decir algo y este señor que estaba reinando sobre Babilonia se llenó de tanto cascajo en la cabeza que dijo hagan una estatua con mi imagen y me van a adorar quiero que me la ponga al lado de la monseñor y vamos a hacer una gran fiesta ahí para que la gente diga que somos católicos aunque no creemos ni en Dios y viene el hombre dijo no sólo la van a hacer sino que quien no lo haga se va a morir y lo cumplió y lo cumplió hermano el desgraciado le decretó la muerte a unos siervos de Dios por ahí y cuando los siervos de Dios estuvieron en problemas podemos mencionar el salmo que acabó de hablar allá en el cuatro siete estudiante de mi corazón mayor que la de ellos cuando una de su gran Dios lo salvo y sabe que dijo ese gran Nabucodonosor verdaderamente Dios es Dios el tercer caso a ese todo lo de la gloria la rebeldía la rebeldía de un hombre que él había escogido desde chico he hecho un trato con él su nombre era Sansón Sansón tenía el poder Sansón tenía la unción Sansón tenía el apoyo de Dios Sansón tenía el apoyo de todo el mundo pero Sansón cuando se dio cuenta lo que era se perdió en la visión que Dios tenía para él se meten los negocios que no le correspondían se mete con la gente equivocada a tal grado que termina humillado postrado ciego esclavizado y era el bufón de toda la gente que ahí estaba pero aún en su peor momento de abandono de dolor de culpabilidad este hombre inteligente da una frase tan linda dice una vez más una vez más y Dios lo perdonó amigos hermanos la alegría de Dios es una alegría de domingo la alegría de Dios es una alegría para toda la semana el perdón de Dios no es un perdón para un pecado el perdón de Dios es un perdón para todos los pecados entonces la noticia que te quise compartir en esta mañana es una noticia que puede trascender a todos tus familiares y a todos tus amigos ¿cuál es esa pastor? a cualquier situación Jesús es la solución aquí tienes para que oiga vamos a orar Señor padre gracias te damos porque la salvación es un don tuyo es un regalo tuyo porque ella trae a nuestra vida esperanza alegría consuelo gracias Señor porque la gran noticia es que estábamos condenados a muerte y por tu gracia hoy somos salvos gracias Señor porque tu perdón es tan poderoso que no importa si es un adulterio una rebeldía o la soberbia en ti encontramos paz y encontramos palabras de consuelo gracias te damos Señor porque con lo que has hecho en la cruz del calvario nos has dado un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios para que lo vean muchos y respeten te damos gracias Señor por el privilegio de ser llamados tus hijos te damos gracias Señor por gozar del privilegio de la vida eterna por medio de Cristo como lo dice tu palabra en Juan 11 26 todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente amigos si usted está acá sin Cristo si nunca le ha invitado a ser Rey Señor de su vida porque no abre su corazón porque no comienza a vivir de esa alegría permanente de esa alegría maravillosa que es el gozo de nuestra salvación Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga allá arriba hay consejeros caminando los pasillos para que tomes una buena decisión para que entiendas que esa alegría no se va a terminar mañana no se va a terminar en un año es una alegría eterna mientras los consejeros invitan a los amigos alabamos al Señor diciendo si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me olvida si acaso se me escapa venga el Señor póngase de pie invítelo a que el sea su Señor y Salvador personal si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Dios le bendiga caballero felicidades habrá alguien más que viene a Cristo póngase de pie llévame al madero al rincón de nuestro encuentro al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar Señor llévame al lugar donde empezó nuestra amistad ese es el amor más grande llévame a la cruz 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 le damos un fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe amigos hermanos a partir de hoy es su decisión si usted vive amargado cuando note un alto grado de infelicidad en su vida es porque está comportándose o nos estamos comportando tú y yo más como el mundo que como Cristo es porque la alegría dependía en el par de zapatos que me compré o en el vehículo que manejé o en el trabajo que tuve o en el noviazgo que tengo o en el matrimonio que sostengo amigo el que tiene a Cristo lo tiene todo una de las evidencias de que Cristo está en tu vida no sólo va a ser el gozo porque hay momentos difíciles una de las evidencias que tienes en tu vida de que Cristo está en tu corazón es que hay cambios palpables cambios permanentes no de fin de semana no de domingo no que deje los cigarritos en la casa mientras voy al culto no es que ya no dependen los cigarritos no que guarden la botella que viene el pastor no sino que simplemente eso no te atrae pues porque para sentirte bien necesitas estar relajado con un guarito por ahí la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paz amor templanza benignidad pases el scan el día de hoy y pregúntese Señor estoy viviendo de esa forma o vivo con odio si estás viviendo con odio estamos a tiempo estamos a tiempo no podemos vivir con resentimiento eso sí el que amas es fuerza si amas a Cristo y estás dispuesto a hacer un esfuerzo créame que vas a ser feliz si recibes estas palabras levanta tu mano yo quiero orar por tu vida Señor queremos darte gracias por tu paciencia y por la buena nueva que hemos compartido el día de hoy que aunque ya la conocíamos habíamos olvidado que ella produce en nosotros esperanza alegría consuelo la noticia Señor que has llegado a este lugar para salvar pecadores no personas perfectas la noticia Señor que puede sacarnos desde la rebeldía la soberbia el adulterio la escasez la altanería a través de tu amor y tu perdón la noticia Señor de que mandaste un cordero un mediador un redentor para que seamos salvos por gracia en tu nombre a partir de hoy Señor conocemos que somos tus hijos tus herederos tu pueblo santo ayúdanos Señor a hablar a compartir y anunciar las buenas nuevas que si Dios es con nosotros quien contra nosotros en Cristo Jesús lo pedimos todo amén y amén Dios los bendiga a todos amigos y hermanos el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en villa bautista final 73 avenida sur número 401 colonia escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel